Música General, bienvenido a la libertad de la emisora de la policía nacional, bienvenido a la libertad señor general Bienvenido a la libertad señor general Bienvenido a la libertad señor general Señor general, bienvenido a la libertad Mucha alegría Vamos Vamos Bienvenido a la libertad señor Gracias por ver el video.